Hola familia, bien, ¿dónde vamos a ir hoy? Bien, no vamos a ir a la India, vamos a hacer zamosas de la India. Ingredientes, 6 hojas de pasta filo, que está en la nevera, 2 cebollas pequeñas, 3 patatas, 100 gramos de guisante fresco, el zumo de un limón, 20 gramos de mantequilla para fundir, una cucharadita de semillas de sésamo sin tostar, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, un trozo de jengibre, 20 hojas de cilantro, perejil, una pizca de curry en polvo, que está ahí, y una pizca de comino en polvo, no lo tenía en polvo, le son semillas, no pasa nada. Y después vamos a hacer con una salsa, la salsa son 20 hojas de cilantro, 2 dientes de ajo, el zumo de un limón, aceite de oliva virgen extra y perejil. Empezamos. Bien, vamos a poner una sartén amplia, un poquito de aceite de oliva virgen extra, y vamos a encender el fuego, la lumbre, el calor. Vamos a picar lo que es la cebolla en juliana. Bien, le vamos a poner, ya lo tengo a fuego medio, a ponerle un poquito de sal y vamos a mezclar. Bien, lo vamos a tener unos 8 minutos aproximadamente a fuego medio. Ahora vamos a rallar las patatas con el rallador. Bien, ya ha pasado los 8 minutos, le ponemos las patatas. Bien, le añadimos el curry. No bucemos mucho. Comino. Y vamos a rallar un poquito de jengibre. Bien, yo creo que bastante. Y vamos a mezclar. Bien, le vamos a poner un poquito de agua. Vamos a mezclar. Bien, pues ya lo he mezclado todo, lo vamos a cocinar a fuego medio durante 15 minutos. Tened en cuenta una cosa, tenéis que moverlo a cada instante, si no, se pega rápidamente. Los guisantes le he comprado en lata y ya vienen cocidos. Lo ponemos aquí. Ponemos el zumo del limón. Y el cilantro picadito finamente. Vamos a mezclar y lo vamos a cocinar entre 4 o 5 minutos, a fuego medio. Bien, vamos a salpimentar un poquito. Ahora ponemos un poquito de sal. Y pimienta. Bien, ahora vamos a poner lo que es la farsa, que es esto, sobre una bandeja para que se enfríe un poquito. Bien, cortamos la masa a filo. Por la mitad aproximadamente. Doblamos. Vamos a hacer unos cuadraditos. Doblamos por aquí también. Cuidado. Es como unos rulitos, unos cuadraditos. Ahí. Y listo. Aquí mismo lo vamos a preparar porque es que tengo en el horno, tengo ya una remesa. Le ponemos el tésamo y ahora después lo colocamos en la bandeja del horno con un papel. Bien, familia. Ahora vamos a preparar lo que es la salsa. Necesitamos 2 ajos, unas 20 hojas aproximadamente de cilantro, y 4 cucharadas de sopera de aceite de oliva virgen extra. Vamos a picar en lámina. Bien, agregamos el zumo de un limón. Que es un limón grande, ¿eh? Así que vamos, no lo vamos a poner todo. Vamos a picar ahora el cilantro. Bien, lo ponemos en el vaso o batidor. Ponemos las 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a... Que se cae este. Vamos a batir. Bien, ya han pasado los 10 minutos que están en el horno. Apagamos. Apagamos el horno y lo dejamos ahí. Lo dejamos hasta que se dore bien doradito. Bien, familia, pues ya están las samosas le he sacado ya del horno. Ha estado un ratito con el horno apagado. Y ahora vamos a emplatar. Bien, familia, pues ya tenemos aquí las... samosas de la India terminadas con su salsa. Espero que os haya gustado esta receta. Que aprovechen que esto me lo como yo. Hasta luego, familia. ¡Gracias! ¡Gracias!